bienvenidos una vez más a mi canal soy el profe paul chalán aquí estamos en un vídeo de mi canal del profe paul chalán en este caso es el proyecto 6 de igual manera en todos los proyectos en todos los vídeos que he subido tengo aquí debajo en la descripción ya así va así estará mostrar simplemente se ve unas cuantas letras puedes mostrar más y vas a ver todas y cada una de las agendas si en algún momento te previste algún vídeo y deseas también descargar el material todo hasta aquí entonces tú simplemente das clic en cada uno de los vídeos aquí está el proyecto muy vivir proyecto 2 proyecto 3 proyecto semana 4 proyecto 5 proyecto 6 y proyecto 7 ya en el cual vamos a indicar ahora en este momento no este del proyecto 7 si te recomendaría que veas el de principio a fin todo el vídeo para que no te pierdas ningún detalle de este nuevo proyecto de igual manera este situadas y tienes un correo gmail puedes acceder tranquilamente a la planificación microcurricular tal como lo vemos a continuación accedes ahí va a estar la planificación microcurricular que está en el vídeo y la descargas está tranquilamente se va a descargar a tu computadora oa tu celular como tú acceder simplemente con el correo gmail que tú ya tengas ya una vez que tuvieron lo obtuviste tú quieres que se yo digitar manipulares de cortar pegar entonces qué es lo que tienes que hacer bueno el pdf y no lo puedo modificar no simplemente voy a una página en google donde dijimos transformar transformar el documento en este caso voy aquí convierte tus pdfs a word en editable no lo pdf en esta página voy a seleccionar el archivo seleccionar el archivo pdf de en mi computadora en este caso en la planificación y los uno y está automáticamente se convierte también doy clic en convertir y luego descargo y en esta ocasión me va a descargar en web tal como lo veo aquí ahora sí ya puedo modificar puedo editar puedo eliminar lo que no deseo y puedo aceptar lo que sí deseo deseo en ese momento entonces si en caso yo deseo puedo eliminar el archivo que no ocurre nada y sigo realizando voy a otro vídeo en este caso voy a vivir y así mismo van a estar ahí los materiales el archivo todo si en caso quieres ver otros vídeos también puedes acceder y visualizar y de igual manera aquí van a estar todos y cada uno de las planificaciones y de los documentos no olvides seguir viendo este vídeo bueno bienvenidos una vez más a este canal este hoy les voy a informar acerca del proyecto número 7 del plan educativo aprendamos juntos en casa si nos dirigimos al portal de educación como hemos venido diciendo y nos vamos al ciclo costa ya han subido ahora lo que es el proyecto número 7 que empieza desde el primero de febrero hasta la combinación del año electivo son cinco semanas y tenemos cinco semanas al respecto también hay aquí las recomendaciones para este proyecto recuerda que las recomendaciones son muy importantes porque aquí ya te viene la destreza y los indicadores simplemente tú harás la propuesta tal como envías tu agenda o tu ficha de trabajo ya y como la voy a planificar aquí tenemos semana dos para la semana tres para la semana número cuatro y para la semana número cinco también viene la evaluación de este proyecto aquí está la rúbrica y un modelo a seguir no la asignatura el criterio de evaluación la asignatura 2 la asignatura 3 y la auto evaluación y la escala simplemente tienes que descargarla esto te va a llevar a a tu computadora y la descarga de igual manera aquí te voy a dejar el link de las recomendaciones en caso deseas acceder ya ahora sí vamos a analizar un poco el proyecto número 7 el proyecto número 7 viene para cinco semanas con el tema viva en sociedad diversidad e igualdad entonces tenemos la actividad de la semana 1 lengua estudios educación física e inglés por eso este tiene sólo cuatro áreas en específico porque la actividad 2 que es de lengua actividad 2 actividad 2 estudios sociales actividad 3 también se refiere a sociales actividad 4 educación física artística y la actividad 5 de inglés por eso este tiene sólo cuatro áreas en específico porque la actividad 2 y la actividad 3 es de sociales en la semana 2 tenemos lengua educación cultura artística ciencias sociales matemáticas e inglés aquí sí aquí sí ya tenemos 5 actividades aquí sí ya tenemos 5 actividades por lo que no tendrías que planificar aparte pero en otras si en este caso está planificando adicionalmente puedes hacerlo en la semana 3 está lengua ciencia educación cultural artística educación física e inglés también tiene 5 en la semana número 4 tenemos lengua ciencias naturales matemáticas y aquí también hay 4 vamos a ver por qué actividad 1 acerca de lengua que es la novela actividad 2 áreas protegidas y su importancia habla de ciencias naturales actividad 3 sistema nacional de las áreas protegidas del ecuador también habla de ciencias naturales actividad 4 habla de matemáticas y la actividad 5 de inglés por eso también dice aquí que tiene 4 áreas en la actividad número 5 está lengua matemática educación física cultura artística educación física e inglés perdón educación cultura artística educación física e inglés entonces aquí tenemos 5 áreas también actividad 1 la actividad 2 actividad 2 y tal como te ves a continuación y viene de nuevo en inglés y los compromisos entonces cuántas semanas tiene este proyecto tiene 5 semanas como tú lo ves bien compromiso autoevaluación diario personal bien después de haber analizado el proyecto número 7 ahora vamos a realizar nuestro cronograma de este proyecto que parte de febrero entonces tengo de la siguiente manera días fichas quiere decir lo que está programado son las fichas del ministro de educación y adicionales o opcionales son las actividades que tú vas a implementar como docente de cada área donde no viene esta ¿no? el lunes puede ser la actividad 1 de lengua el martes la actividad 2 de sociales el miércoles se repite otras actividades sociales el jueves educación física y el viernes inglés tal como lo viste en la parte anterior ¿no? como adicionales puedo implementar matemáticas actividad 6 el jueves también puedo implementar actividad 7 de ciencias naturales y el viernes educación cultural y artística en la semana 2 o semana 37 que puedo realizar en las fichas actividad 1 lengua y literatura actividad 2 martes educación cultural y artística y el miércoles 10 actividad 3 estudios sociales y también puedo implementar lo que es el proyecto escolar el jueves actividad 4 matemáticas y el viernes 12 actividad 5 inglés bien de esta manera puedo ir realizando ¿no? y actividades adicionales cosas que no vienen en estas áreas en cambio de ciencias naturales y educación física para la semana 3 o semana 38 recuerda que el lunes 15 y martes 16 tenemos lo que es el feriado por carnaval virtual entonces no vamos a poder laborar dos días ¿no? entonces el miércoles 17 tendremos la actividad 1 de lengua y la actividad 2 de sociales el jueves 18 tendremos la actividad 3 de educación cultural y artística y actividad 4 de educación física y el viernes dejaremos la actividad 5 de inglés y el proyecto escolar si quieres también plantear actividades adicionales estarían la actividad 6 de matemáticas y la actividad 7 de educación cultural y artística también aquí vemos un proyecto de aula te lo voy a indicar a continuación bien estamos aquí en el cronograma escolar régimen Costa Galápagos del año lectivo 2020-2021 que todos pueden que tengan a la mano estas son las fechas unas entraron el 18 de mayo y otros el 1 de junio recuerda que hay dos fechas ¿no? sigamos, sigamos viendo nos vamos a ir a febrero que es lo que vamos a analizar este proyecto de aula ¿no? en febrero del 1 al 26 de febrero tenemos el 15 y 16 de febrero carnaval por feriado lo que tenemos ahí localizado ¿no? ahora del 17 al 19 de febrero aquí te dice que van a haber un proyecto de aula quien lo va a remitir la subsecretaría de fundamentos educativos emitirá estos lineamientos para la presentación de este proyecto de aula cosa que todavía no hay que cuando ya indique la fecha así como el proyecto de Omivir te van a enviar un proyecto similar que se llamará proyectos de aula ¿no? ahora este es para los que entraron en mayo ellos tienen otro proceso y para los que entramos en junio tenemos estos procesos que están aquí que del 8 al 11 de marzo evaluación del portafolio estudiantil o sea en esta evaluación es la revisión de tu portafolio estudiantil tienes plazo del 8 al 11 de marzo y del 11 de marzo de 2021 fin del año lectivo para los que iniciaron el 1 de junio bien esto es lo que hemos analizado hasta el momento ¿no? ahora sí como ya te habrás dado cuenta entonces ¿a qué se refiere este proyecto de aula? muy bien en su momento ya lo vamos a ir este visualizando con más detenimiento en la semana 4 o semana 39 tengo planificada la siguiente manera lunes 22 actividad 1 lengua martes 23 actividad 2 ciencias miércoles 24 actividad 3 ciencias porque vienen 2 actividades y proyecto escolar el jueves 25 actividad 4 matemáticas el viernes 26 actividad 5 y 10 y adicionales tendrás que plantear actividades sociales actividad de educación física y actividad de educación cultural artística de acuerdo a las destrezas del currículo previzado en la semana 5 tengo lunes 1 actividad 1 lengua y literatura esto ya hablamos de marzo martes 2 actividad de ciencias naturales miércoles 3 actividad de ciencias naturales y proyecto escolar jueves 4 actividad 4 de matemáticas y viernes 5 actividad 5 de inglés actividades adicionales tenemos sociales que puedes plantearte una actividad extra actividad 7 educación física actividad 8 educación cultural y artística en la semana 6 obvio que ya lo dijimos hace un momento de lunes 8 al jueves 11 tendrás que revisar los portafolios ya que va a ser tu evaluación tienes que seleccionar si lo vas a hacer con el proyecto 6 o con el proyecto 7 o la institución también puede implementar un proyecto adicional recuerda que que este currículo es flexible no entonces aquí también tenemos la recordatorio y quiere decir que el viernes 12 de marzo ya los estudiantes tienen sus vacaciones bueno esto es lo que he analizado hasta el momento sigamos con la planificación de esta semana número 1 del proyecto 7 o semana 36 hey hola hola bienvenidos una vez más a la socialización de la planificación microcurricular del segundo parcial del segundo quimestre proyecto número 7 nivel superior grados octavo noveno y décimo semana 1 o semana 36 comenzamos con los objetivos de aprendizaje los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos la justicia social la diversidad la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos valores equidad valores de ciudadanía respeto tolerancia empatía cuidado propio y de los otros solidaridad justicia autoconocimiento comunicación asertiva nombre de este proyecto vivo en sociedad diversidad e igualdad saber convivir en equilibrio con nuestro entorno planificación viene lengua estudios sociales educación física e inglés y también actividades adicionales como son matemática ciencias naturales y educación cultural artística comenzamos en los contenidos esenciales de los proyectos tenemos convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno la destreza si la he cambiado con las recomendaciones ¿por qué razón? porque aquí tenemos construir significados implícitos al inferir el tema el punto de vista del autor las motivaciones y argumentos de un texto este texto está relacionado con los argumentos así que qué mejor que una destreza que vaya acompañado a tal indicadores de evaluación el que ves aquí a continuación como organizado lengua y literatura actividad 1 convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno comenzaré con la exploración de los conocimientos previos preguntas y respuestas de los estudiantes el desarrollo observar y escuchar atención los videos links diapositivas explicadas por el docente de la temática de estudio luego van a leer analizar comparar dialogar con los estudiantes acerca de la argumentación por textos argumentativos y textos que son textos argumentativos características van a leer los textos que viene un ejemplo de un grano de arena para un cambio radical también hay un proceso de producción de texto como una tipo planificación o sea qué se va a escribir para qué en qué tipo de texto y para qué y luego se hacen un argumento como cierre o tarea escribes un texto argumentativo sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente y cómo lo vas a hacer siguiendo la planificación que se va a escribir para qué en qué tipo de texto y para qué esto también lo puedes encontrar en la ficha del proyecto 7 del Ministerio de Educación semana 1 página 5 y 6 ya tienen que ayudarte a desarrollar en casa con una bajo la sucesión de una persona adulta para que puedas preguntarle o también investigar a través de Google Google puedes guardar todas las evidencias en tu caja portafolio y realiza esta con todas las materiales que tengas en casa para estudios sociales la lucha por los derechos civiles se ha seleccionado la siguiente destreza el siguiente indicador que va a continuación y vamos a la clase inicio exploración de los conocimientos previos qué es un derecho qué son los derechos civiles cuál es el líder de Estados Unidos que defiende a los afroamericanos en contra de la discriminación qué acciones realizas para alcanzar su objetivo en el desarrollo observa y escucha con atención los videos links diapositivas explicadas por el docente de la temática de estudio aquí vas a ver algunos links videos puedes recortar enviar a tus estudiantes puedes realizar lo que tú más desees leer y analizar la información propuesta en la ficha de trabajo esto va a ser acerca del sistema político de los derechos civiles y como cierre vas a hacer las actividades que propone la ficha que es un derecho responder esa pregunta luego tienes que leer esta información hacer una frase ubicar una frase que represente el tema escoge y pinta con un color que represente el tema y en la imagen dibuja una imagen que represente los derechos civiles es muy fácil de acuerdo a este contenido realiza las actividades de la ficha del proyecto 7 del Ministerio de Educación de la semana 1 de la página 6 recuerda que hay algunos temas que hemos repetido y que tú como profesores sociales puedes priorizar simplemente en esta semana dar un tema o dar los dos de acuerdo a lo que tú creas a tus criterios pero igual lo hemos planificado estudios sociales expansión territorial y colonialismo del siglo XIX revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo XIX bajo condiciones de avance de imperialismo examina el proyecto integracionista bolivariano en el contexto del desarrollo del capitalismo destacando el valor de la independencia y la libertad para las naciones en el presente los avances científicos técnicos que posibilitaron el gran auge de las industrias y los cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo ya entonces tenemos aquí ¿no? como lo he organizado en inicio exploración de esos conocimientos previos desarrollo observa y escuchar con atención los videos lindia positivas explicadas por el presidente de la temática de estudios van a leer y analizar el texto ahí pueden comparar pueden extraer ideas pueden resaltar toda la situación que tú deseas realizar también la puedes aquí seguir escribiendo ¿no? de acuerdo a la temática de todo eso ¿qué van a hacer en el cierre? realizar un afiche en una cartelina u hoja de papel sobre los derechos civiles durante la expansión territorial y el colio colonialismo del siglo XIX puedes seguir estos pasos determina el objetivo de tu afiche es decir ¿para qué quieres realizarlo? debes tener en cuenta a quién va dirigido crea un eslogan el eslogan es una frase corta que resume el contenido tratado incorpora imágenes utiliza diferentes tipos de letras atractivas incluye datos aprendidos y socializa con tu familia también lo puedes encontrar en las actividades del proyecto 7 semana 1 página 7 ¿no? entonces esto lo puedes encontrar guarda toda la evidencia en tu casa portafolio trabaja con los materiales o recursos disponibles en casa para esta ocasión luego vamos a educación física el baile antiguo versus el baile moderno combinación de movimientos y pasos básicos de baile tenemos el siguiente indica de destreza y la siguiente indicador de evaluación en inicio dar indicaciones y recomendaciones antes de realizar los ejercicios realizar ejercicios de calentamiento en el desarrollo socializar y explicar el equilibrio bailes antiguos y modernos seguir las indicaciones conversar con una persona adulta sobre los pasos de baile de los años 60 70 80 y 90 también puedes ver videos pide que te enseñen algunos pasos de baile de ese tiempo y enseñarle a tu familia los pasos de baile actuales invita a practicar a los niños los pasos de baile acompañados de músicas también puedes observar el siguiente video donde te da la secuencia explicada de lo que estamos realizando y como cierre crea una coreografía con pasos de baile antiguo y pasos de baile moderno puedes grabar para evidenciar de tu trabajo a tu docente mezcla la música se creativo y crear un mix musical lo puedes encontrar en la ficha del proyecto 7 semana 1 página 7 trabaja con todos los recursos disponibles en casa guarda todas tus evidencias en tu caja portafolio y en inglés tenemos live events como inicio vas a contestar preguntas completando oraciones en este caso estas dos preguntas que tengo a continuación luego en el desarrollo vas a observar escuchar con atención los videos o links de acuerdo al docente que envía también van a analizar la estructura de las oraciones para contestar estas preguntas pueden también subrayar un pequeño vocabulario y van a leer un texto lo van a analizar muy bien y por eso con eso de ahí van a hacer la tarea las ventajas y desventajas de los adolescentes con una persona adulta o mayor esto donde lo vas a encontrar en el proyecto 7 semana 1 página 7 y 8 bien ahora si nos encontramos en las actividades adicionales de esta semana comenzamos matemática tengo clasificación y construcción de triángulos ya he colocado la siguiente destreza y el siguiente indicador inicio recordar los ángulos de un triángulo ya no complementario y suplementario responde la pregunta cuánto suman las medidas de los ángulos internos de todo triángulo presentar un video o link con la información explicada por el docente o también puedes presentar diapositivas de acuerdo a la temática van a observar y describir las figuras presentadas lo que te voy a mostrar a continuación analizar las características de los tipos de triángulos por sus lados y sus ángulos compara las características de estos tipos de triángulos que sean por sus lados o por sus ángulos y construye paso a paso un triángulo elabora otros triángulos para una mejor comprensión del tema de estudio determina los tipos de triángulos también pueden leer el texto integrado de octavo año educación general básica del ministerio de educación páginas 142 y 143 y como cierre van a resolver esos ejercicios en octavo año en el texto de matemática página 145 esto donde lo van a encontrar en la ficha propuesta por el docente ya guarda todas tus evidencias y realiza las actividades con una persona adulta trabaja todos los recursos disponibles en casa en ciencias naturales impacta las actividades humanas en los ecosistemas indagar con uso de las TIC y otros recursos y analizar las causas de los impactos actividades humanas en los hábitos inferir sus consecuencias y discutir sus resultados también es una destreza que lo hemos visto anteriormente porque en el proyecto 7 tampoco solo simplemente viene una destreza entonces tú como docente puedes proponer otras destrezas anteriores pero con otros tipos de temas ¿no? que están en relación a esta destreza actividad 7 la intervención humana en el ciclo del agua inicio inicio exploración de conocimientos previos observar y escuchar con atención los videos y diapositivas aplicadas por el docente leer y analizar el texto página 100 del texto integrado de ciencias naturales de décimo año educación superior del ministerio de educación extraer características de la construcción de presas las trasbases de salinización del agua de mar comparar y determinar la intervención humana en el ciclo del agua y como cierre realiza una lluvia de ideas del tema de estudio y realiza un organizador gráfico de acuerdo a la temática también lo vas a encontrar en la ficha propuesta por el docente en educación cultural artística también tienen tres destrezas de acuerdo a las tres temáticas pero también puedes utilizar destrezas anteriores no lo olvides en guión teatral realizar representaciones teatrales inspiradas en poemas o cuentos previamente seleccionados por sus posibilidades dramáticas y por la intervención de varios personajes ¿por qué he seleccionado esta destreza? me parece que esta destreza me ayuda a mí a lo que es un guión teatral a preparar a mis estudiantes una semana antes de realizar lo que es un teatro porque ellos van a elaborar un pequeño teatro ya sea con títeres y para esto mejor le pongo una semana antes lo que es este una pequeña explicación de lo que es un guión teatral inicio exploración de conocimientos previos ¿qué es una obra de teatro? ¿cómo elaborar un guión para presentar una obra de teatro? en desarrollo observe y escuchar con atención video o link diapositiva aplicada por el docente a la temática de estudio leer y analizar la información propuesta en la ficha de trabajo y como cierre escribe un guión teatral que tenga como mensaje un valor que más te guste claro esta es una actividad de las que van a ver la otra semana pero es una pequeña pero aquí ya le vas a dar indicaciones generales de cómo hacer su guión cómo elaborarlo y todo lo demás ¿no? puedes adaptar un cuento también puedes adaptar un cuento a un guión teatral y escribirlo en una hoja de tu portafolio también lo vas a encontrar en la ficha propuesta muy bien esto ha sido todo tenemos la ficha de la semana 1 proyecto número 7 ya aquí tenemos puedes colocarle como semana 36 o 1 ¿no? aquí está lunes primero lengua martes 2 sociales aquí he cogido o seleccionado un poco de tema ¿no? porque viene muy poco muy reducido y esto que está relacionado a este a este contenido ¿no? y las actividades de desarrollo en casa el miércoles 3 sociales como van a ver en el libro entonces la información es del libro el jueves 4 del baile antiguo versus baile moderno aquí también puedes contextualizar un poco más los conceptos de que es un baile antiguo y un baile moderno y viernes 5 inglés las actividades que vienen aquí están cómo elaborar las oraciones una estructura contestada y el vocabulario ¿no? a continuación los compromisos y la autoevaluación y el diario como actividades adicionales tenemos matemáticas aquí van a buscar en el texto la construcción de los triángulos y la tarea también puedes dar los números pares los impares los tres primeros lo que ellos pueden realizar en casa actividad 7 ciencias naturales la intervención humana en el ciclo del agua también está en el texto página 100 y la tarea realizar un ordenador gráfico de acuerdo a la temática en la actividad 8 educación cultural artística que tenemos es un guión un ejemplo de un guión y los pasos los pasos para realizar este guión primero la historia dos se redacta en forma tecnológica tres personajes y títulos primero empiecen por el tema que quieren abordar cuatro la trama su desarrollo se ve en cuatro partes la introducción el desarrollo el clima y el desenlace y como tarea describe un guión tratal que tenga como mensaje un valor que más te guste puedes adaptar un cuento a un guión teatral y escribirlo en una hoja de tu portafolio ya con este hemos avanzado bastante verán porque la otra semana se viene lo que es el teatro perdón en la semana dos semana treinta y siete no entonces hasta aquí son las indicaciones y recomendaciones de esta semana muchos éxitos compañeros docentes y que tenga una excelente semana no olvides compartir suscríbete a mi canal y darle like nos vemos un saludo